Auditorio de Plano Informativo Auditorio de Plano Informativo Los próximos días, 27 y 28 de noviembre, San Luis Potosí será sede del Coloquio Internacional hacia una Educación Transformadora y este será un encuentro organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en San Luis Potosí está representado por los profesores Ricardo García Amelo y Enrique Venega Silva, quienes han tomado esta iniciativa en la que colabora la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en escenarios como el Teatro de la Paz, el Hotel María Dolores y la Cineteca La Meda. Cerca de 1.200 maestros integrantes de 20 secciones sindicales de todos los estados de la República participarán en conferencias, coloquios y talleres de temas de relevancia en el ámbito educativo. En dicho evento podremos asistir a las participaciones de ponentes de talla internacional como la del ex ministro de educación de Perú, Luis Solari, quien expondrá el tema la educación media superior y superior vinculada al mundo del trabajo. También el tema formación y desarrollo profesional, que será expuesto por la maestra Lea Vesuvio de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y el sindicalismo en España por Francisco Rattia Martínez. En el coloquio también se contará con la presencia del dirigente nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre, quien nos hablará sobre los desafíos de la reforma educativa y de la consejera del Instituto de Evaluación Educativa, Margarita Zorrilla, quien expondrá el tema por una educación de calidad. Así, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y las secciones sindicales 26 y 52 del CENTE, tendremos la oportunidad y el privilegio de ser los anfitriones de un gran número de profesionales de la enseñanza de toda la República, quienes compartirán su visión, sus propuestas, su forma de enriquecer el panorama social al que aspiramos de ser, en suma, una colectividad preparada con una fortaleza académica incuestionable y lista para los nuevos tiempos. En ello estamos comprometidos todos y por eso la relevancia de este coloquio internacional. CENTE, Juan Díaz de la Torre, a través de la Secretaría de Educación y las secciones de la Secretaría de Educación y las secciones